En la nación en la que se pone en el disparadero a la cruz más alta del mundo y a doce monjes o trece monjes que están en el Valle de los Caídos, dimensionemos, yo creo, y sobre todo hay 36 ataques a la hora a los símbolos cristianos y católicos. Entonces, yo creo que dimensionemos. Todas estas imágenes son lamentables, evidentemente, los ataques religiosos todos son lamentables cuando se producen por estas cuestiones, pero dimensionemos, hay un ataque frontal a un símbolo religioso, la que ha salido antes Ayuso no parece hacerle frente a eso, visto que se escandaliza tanto por otras cosas, porque no va a hacer nada con el Valle de los Caídos, ahí está, pero bueno, ya que sale, pues oye, las verdades para todos. Tampoco está claro que Ayuso no vaya a hacer nada porque, según me cuentan, podría haber movimiento en los próximos días para declararlo BIC, Bien de Interés Cultural, lo cual blindaría al Valle de los Caídos de los posibles ataques del gobierno. Bueno, pues si lo va a hacer, ya sabes algo tú, algo más que nosotros. De momento, si tuviera ocasión, Ayuso declararía BIC Silicon Valley y no el Valle de los Caídos, puesto que ha dicho que el valle que les interesaba era Silicon Valley y no el Valle de los Caídos. Y lo que le ve es que le gusta la fruta y el yogur de Clesa, pero no le parece gustarle la basílica al Valle de los Caídos. Lo siento mucho, a mí sí me gusta. Yo quiero que declare BIC el Valle de los Caídos, aunque no vaya a subir nunca.